Esta semana COFACE ha celebrado en CaixaForum de Madrid una nueva edición de la conferencia Riesgo País a la que asistieron 300 personas. Se destacó un futuro esperanzador y unas perspectivas de crecimiento donde se alcanzará un PIB del 3%. Una de las cosas que tenemos la opinión dentro de COFACE es que la crisis que empezó en el 2008 va remitiendo y ahora mismo los indicadores somos positivos empezando por España. Todas las revisiones que ha habido del crecimiento económico de España desde enero han sido al alza, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario, de cualquiera de aquellos entes que emite información económica y a nivel mundial también se desoptimista. La gran diferencia frente al año 2009-2010 es que en vez de ser una situación en la que los países emergentes crecen y los países desarrollados no crecen, ahora es más variado. Ahora si miras Europa, pues Italia no crece, Francia está en recesión, España está creciendo, el Reino Unido está creciendo. Cuando miras Latinoamérica te encuentras a Colombia o a Perú que va muy bien y luego te encuentras, por ejemplo, en el otro lado, Argentina-Venezuela, que tiene sus problemas. Entonces está más repartido, lo que es el crecimiento y decrecimiento está más repartido en el año 2015. Un entorno positivo para el cuadro europeo estará marcado por la evolución del precio del petróleo y materias primas, la baja tasa de inflación, la depreciación del euro y la buena tendencia de los tipos de interés y de acceso al crédito. En cuanto a las empresas, los problemas de liquidez están comenzando a desaparecer. La principal queja que había en las empresas estos años era que no había liquidez. Entonces parece ser, digo, a nivel nacional, parece ser que esa situación pues ya ha cambiado. Se ha hecho, no todo, pero se ha hecho bastante por lo que es la banca española en cuanto a sanear lo que son los balances y ahora parece que la banca está dispuesta a apostar más por el negocio internacional, como se ve en cualquiera de los grandes bancos de este país, que principalmente están enfocados en el año 2015 en negocio internacional. Entonces, bueno, vemos a las empresas, vamos a tener un panel con cuatro pymes, que al final, bueno, son importantes, trabajan en más de 20 países en el mundo y lo que es cierto es que el mercado internacional ya es una parte muy importante del crecimiento de las pymes españolas. La Caixa tuvo su papel durante la jornada. Tiene mucho sentido que se hagan este tipo de conferencias de riesgo país. Por dos motivos se me ocurren principalmente. Un primer motivo es dado el grado de internacionalización que han conseguido las empresas españolas. Hay más volumen exportado, hay más empresas que hacen exportación y también un hito que me parece fundamental destacar, que es que las exportaciones cada vez están más diversificadas, van a más países distintos. La entidad financiera, en una encuesta a sus clientes y cuestionando sus riesgos en cuanto a su proceso de internacionalización, destacaban que el riesgo país es uno de los más importantes, un banco que acompaña a las empresas en su aventura internacional. Y es vocación de CaixaBank acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización y lo hacemos con tres valores fundamentales. Uno es cerca de las empresas con nuestro equipo de especialistas en comercio exterior repartidos por toda la geografía española. Dos, con un catálogo lo más intensivo y lo más eficiente posible de productos y servicios a su disposición para el proceso de internacionalización con un apunte muy especial en toda la utilización de las tecnologías de la banca online y tercero, a través de nuestra presencia hoy en más de 20 países. Desde Coface se pronostica que el sector exterior seguirá mejorando su aportación al crecimiento del PIB donde alcanzará el 40% en pocos años. Se incidió en que en la exportación no se puede improvisar. Hay que diseñar planes de negocio con acciones estructuradas, dedicando recursos bien elegidos y contando con expertos en comercio exterior. Coface es líder mundial en seguro de crédito y ofrece a las empresas de todo el mundo soluciones para protegerlas contra el riesgo de sus clientes tanto en el mercado nacional como en exportación.